Bueno Bueno, tenemos Pokémon Match Greninja no es Fire Emblem Tiene espada, es verdad Pero es medio Pokémon Escucha Blink 182 Tiene proyectiles, debe ser un Pokémon Diddy Kong Diddy Kong ¿Qué opinas del Pokémon nuevo? Sí El Nato Te acordás que A fin del año pasado se liquearon Que un member del 2018 van a hacer tuercas Y era this meme in front of the future You still don't get the reference Estoy re hype Bueno, arrancamos en Imagin Bueno, las primeras interacciones se van a meter un poco Van a ver cómo consigue entrarte al otro Leerse hábito, jugando safe Nada de comitear, las primeras interacciones es ver qué pasa Y después decidís con qué comitear Hasta ahora vengo viendo... Vi un par de Dauntil como herramienta Ante la plugin que estaba usando Sinano Me parece muy bueno porque De vuelta es no comitear y es generar un poco el approach Lindo monkey flip, le leyó el rol hacia adentro Ok, bastante porcentaje No le estaría dejando ceder el borde Arranca un poco las conversiones de la ninja Centro del stage Un poco de daño Ese uphill no conecta por poquito hubiera sido bastante cute 20% de diferencia pero tiene el borde Bueno, me gustó ese power tir ahí Fakeó un drift hacia adentro como para forzar un salto Pero bueno, si no, no tuvo el pudo Lo jugó todo muy bien, tiene la banana atrás La jata con una hacia arriba Era un power match eso, no? Sin animal Ese también Un lindo grado, si No sé si fue la mejor opción tirar el apear ahí Porque por ahí lo estaleaba para... Tengo un ventaja más alto, pero bueno... Si, pero es por lo que se siente confiado Si, si, si Es preferible tener el daño asegurado muchas veces Yo grabé mi computadora y tengo que tirar el phone screen Que complicado ser la ninja en este momento Digi con con banana Por lo menos tiene la plataforma de Smash un poco Para quedarse más tranquilo, pero... Ahora tiene que caer Ok Está en kill percent No de eso, pero está en kill percent de Ashmash Aunque falta rage A ver, vamos a ver, ahí está Sí, murió Me gusta mucho como está manejando el neutral El Zidano, así bien paciente No dejándose pegar por cosas innecesarias Sí, tiene una ventaja gigante, eh Una ventaja muy grande Sí, especialmente para hacer Diddy ¿A fuera? Oh, Juriken Esto es peligroso Buen recovery ¿Tú vas a buscar? Sí, pero no No, no había timeline Buen DI de parte de... Eso no va a matar, pero bueno Puedo agarrar Ashmash Interesante The chat is speaking in English So... Should we comment it in English? No No ¿Por qué no? We can try No, we can not A mi no me va a salir No, no, no No si no try Es verdad Ya tuve que hacer call state inglese en la URI en un mundo So... Me debería practicar un poco Diddy come with advantage Now is Leticia's third side We close the stock He's not gonna do it Left ham No Missy's and left ham And... Sun needs to close his stock ASAP I mean... A grab for Diddy Is huge now Right And I can comment it in English No, si sigamos en español, si no venía bien. Si, sigamos en español, perdón, lo intentamos, tampoco va a ir mejor. Para la próxima parte queda mucho. Buen shuriken, lindo shuriken, no lo deja volver cómodo. ¿Eso es un stock? No. No va a ser suficiente, quizás un upper va a matar, pero no sé por qué. Por irte de acuerdo. Spanglish. Press 1 en el chat para los comentarios ingleses. Press 2 en el chat para los comentarios españoles. Press 3 en el chat para los comentarios japoneses. Pensé que haces así portugués. Fakus sabe japonés. Si quieres comentarios japoneses, press 3 en el chat. No. Pero el upper va a ser suficiente. Y ahora, el avance no es tan grande. Tenemos 2 minutos en la hora, así que es fácil. Algunos tienen el tiempo para hacerlo. Algunos tienen la patencia. Algunos tienen la banana. Y ahora, la siguiente situación, se convierte en un dash attack. Siempre además se puede limpiar a Didi. Sí, Didi es muy fácil. Pero lo que hablábamos antes es que, el director de Konincha dice que, si estás ganando, estás ganando. No te va a caer o algo así. 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 Y Faku quiere comentar en japonés. No. Una interacción en japonés. No sé si el 10 fue el mejor, pero por suerte no se lo pido. Bueno, eso te va a caer, ¿no? Por suerte sí. Sí. Definitivamente. Ok. Tenemos 1 minuto en la hora. 2 minuto. Backstroke. Yit. Launner no conecta a los backers. No va a caer. Es importante igual que Silano vaya a buscar a ese tipo de ellas. Por más que no salgan para condicionarlo a Zandar. Tranquilo. La plataforma es más fiel. Mejor. Buen dash para cubrir el landing. No vi el game en menos de un minuto con los cortes. ¡Fuck! Está muy mal. ¡Uy! ¡Uy! ¡El Shillerake! ¡Game! ¿Vos que dijiste que Red Ninja no hace esas cosas de la nada te mato? No es cierto que sí. Ahí están correctas. Pero bueno. Esa no la había visto. No, nunca eh. La verdad que no. ¿Qué fueron? Dos forward ¿no? Dos forward más. Dos forward más que romperon el escudo. Dos pegaron forward. Dos pegaron forward. El pegar es el forward más en el aire. Pega lo mismo. Tiene el mismo knockback. Dos son igual a un forward. No, puede ser. No, no, no. Es el mismo ataque. No, le pega mucho menos. Pega catorce. Pa' topear forward. Catorce. Mierda. No importa. Bueno, Town and City. Ok, game number 2. Vamos a Town and City now. And I will keep trying to speak in English. Banana Grau. Porque Santi está también en inglés. Ah, entonces está bien. No sé si se puede jugar a lo mejor a lo super a panillar o para poner presión en el escudo después del aéreo de Santi. Ok, está recuperando bastante momentum Santi. Fíjate que arrancó la partida, el game anterior arrancó súper complicado. Uff, muy lindo. Y este game arrancó súper sólido. Está even, pero está mucho más tranquilo. Está tirando conversiones en las que está comiteando y no tiene miedo a hacerlo. Se lo nota con mucha más confianza los botones que está apretando. Claro, en vez de jugar safe y mirar, está tirando Near. Que eso lo tirás solamente y lo estás muy seguro. Sí, o haciendo cosas como eso que le evitió en la plataforma de ir a presionarlos. Fue para abajo. Sí, se metió en su juego. Consiguió el momentum, rompió el escudo y dijo, hay que ir tú bien. Eso no significa que Alex esté quedando atrás para nada. No, obviamente que no. Es más en porcentaje que está ganando. Pero no estoy hablando de los resultados, estoy hablando de lo que se ve. Se lo nota a los dos jugadores más decididos. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Sabías que hay una sombra en el PS8? Sí, obvio. No, me enteré otro día. El viernes me interesa. No me sorprende vos, boludo. Estás aprendiendo el juego todavía. O sea, lo peor es que Lucas me descansó y me dice, está bien. O sea, vos te enteraste que Robin está en el juego hace dos torneos. Pero bueno. Esto es para mí mucho más, este... Esto está ahí... Sí, pero uno estaría más asustado siendo Greninja que siendo Diddy Kong. No sé, ¿eh? ¿Por qué? Uy. Le dio la sombra. Sí. O cosas como esas, bueno. Salta muy bien. No, yo te me asustaba siendo Diddy Kong. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Qué? Tenés razón. Bueno, pero el otro bien funcionó. Pero tenés los contenidos de Diddy que son más fáciles de disfrutar. No voy a decir algo porque todavía pienso un poco en los sentimientos de Alexis. Sí, sí. Pero uní los puntos con el Dapper que hay. Uy. ¿Nutra ver atrás? Me gustó mucho. Sí. ¿Nutra ver atrás? Me mató. Dab se van a kill. Sí. Y bueno. Pero se lo notan. Tengo un porcentaje que no se muere si no es por un smash. Bueno, un Fogar era fuera del stage. Pero está ok. Mientras mantengas dentro del stage, Cyrano está bien. Buen desviar. Para mí. Ya empezaría a volver este Dapper, pero no. Ya no es true. En la interacción de recién Cyrano se dejó gravear. Más o menos fue corriendo y chistopió, digamos. Tal vez porque estaba esperando un killmoth. Sí, sí. Pero va a tener que tener más cuidado en estos porcentajes. Sí. Porque acá Greninja se puede matar. Ok. Le va a leer el rol. No sé por roleo a la distancia en la que está Greninja. Sí. Bueno, son esas como... Yo lo pienso como en el Dragon Ball cuando uno tira Vanilla porque está en el corner. Bueno, ese tipo de cosas. Esas interacciones que no se quiere escapar. Es muy parecido. Pero no te estabas escapando. Ibas a hacer esa Greninja cuando estaba bien. Está bien, pero uno se siente... Sí, no, no. Es cierto. No importa. Está ganando a Alexis por bastante. Está ganando Cyrano, perdón. Power Point otra vez. Tiene Banana. Puede agarrar el landing. Ok. Esto es peligroso. No hay salto. Hay Monkey Flip. Tenemos alto. Tocó el stage. Vuelve. Respira un poco consigo. Un Dauntil. Casi le patea en la nuca. No va a morir. Se están tipo... No. Vos, salí. Salí. Se están llaveando como tiene chiquito. Mmm. Qué miedo. Ese escudo ya se rompió una vez. Sí, sí. ¿La tiró ya? Y la fue a buscar. Ok. Sí, la volvió a agarrar. La volvió a agarrar Diddy Kong. Tenemos a Diddy Kong con Banana. Todavía no es el porcentaje del que mata, pero es el porcentaje del que si te pega la banana te llega el porcentaje del que no juegas más. ¿Me explico? Sí, sí. En el que juega con mucho más miedo. Esta es la peor banana. Bueno, ahora no está más. No está más. Ok. Situación bastante peligrosa, bastante tricky. No sé si puede morir de esto, pero da miedo. Se igualan los porcentajes. No le va a dejar espacio para cerrar la banana. Up throw, upper... No. Ni cerca. Yo lo dejaría nunca así, pero... No, no. Ni cerca. Aquí está dando muy mal el sprint. Perdón. Eso podría haber sido aim. Banana afuera. Yurikun para historiar. Yo dejaría la banana ahí. Totalmente. Ay. ¿Por qué con gozo? ¡Uy! Eso no convierte en nada ya. Jab, Jab no tiene salto. ¿O sí? Sí, sí. Lo acaba de usar. Buen erdos para... Muy lindo pido de grab. Fuera del stage. ¡Fuera! No le dijo tomar. ¿Qué hace chicos? Se van a lastimar. Ah, perdido. Uy. ¿Por qué voló así? La patada en la cara. Mismo porcentaje. Tiene que caer. Sí, sí. El dash attack, feliz. Nada. No, no es ningún peligro. No, para mí. Tiene banana. Es un peligro, cualquier cosa de... ¡Uy! ¿Está en porcentaje de 10 litros por A2? Sí, sí. Ahí está. ¡That's it! Número 2 para Santi. Santi avanza a top 8 por el lado de Winners, mandándolo a Cyrano... Perdón, Santi. Sant. Yeah. Y, a... We are close to top players. Así que! ¿Que decimos Santi? Sant... Uno. Y bueno... Holzon moment, y... Santi avanza a top 8 por parte de Winners, y Cyrano sigue peleándola por abajo. Me gustó muchísimo el...